Es momento de votar por tu municipio favorito en el evento Pueblos Vivos 2011. Son cuatro categorías. Sol y Playa, Legado Maya Arqueológico, Histórico Cultural, Naturaleza y Aventura. Puedes votar en www.elsalvador.travel barra Pueblos Vivos o con mensajes de texto al 589 más el código de tu municipio. Busca los códigos en Prensa y Web. Período de votación del 10 de septiembre al 21 de octubre.